Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de mi pueblo a su mesa. Hoy vamos a cocinar unos bistecs con jitomate y chile chipotle. Para eso vamos a necesitar un kilo de bistec, un kilo de jitomate, una cebolla, tres dientes de ajo, un botecito de chipotle y comimos. Ahorita ya puse mi olla, ya va a hervir para hervir mis jitomates y vamos a seguir. Ya va a hervir nuestra agua, le vamos a poner nuestros jitomates para que se hiervan. Para que después los molemos. Y seguimos con lo demás. Los jitomates, miren, los vamos a sacar. Y para que se hiervan, los vamos a moler. Y vamos a seguir con lo demás. Ahorita. En esta cacerola, como lo llaman allá ustedes, le vamos a poner aceitito para que comience a calentar. Y vamos a cortar la cebolla ahorita ya. Así, regalitos. Para que lo vamos a sequeir ahí. Cebolla al gusto, que le quiera poner mochito a poquita. No creo que ya está. Ya está ahí. Vamos a poner. Mientras, un poquito más. Ya están fríos. Que les pusimos agua fría también. Y seguimos con lo demás. Miren, nuestros tres dientes de ajo. Y en el lado, un poco de cebolla. Nuestros cominos. Y nuestros jitomates. Le vamos a poner los chipocles de bote. Ese es al gusto. Como les guste picocito, ese ya. Yo nomás le pongo un poquito, porque luego pica mucho. Y ya vamos a moler. Llegó la hora de poner nuestro bote. Para que comience a sofreírse con la cebolla. Yo después lo voy a cortar en trocitos. ¿Me viste? Porque están, yo los veo muy grandes. Mientras que seguimos moviendo. Así ya va a estar, miren. Le vamos a voltear. Del otro lado, para que se coza. Del otro lado también. Bien cocidita nuestra carne. Nuestro biste de res. Están suavecitos. Los pedines suavecitos. Para que no tarde mucho. Y se puede salir. Le falta un poquito y lo voy a hacer. Pues sí. Tomate con chipocles. Esperamos que se sazone. Para que. Este bien sabroso. Vean como se está sazonando. Ya está sazonando bien sabroso. Le vamos a poner un poquito de caldo de pollo. Un poquito. Bueno, depende como sea la cantidad de ustedes. Yo lo mando a pasar con. Luego le vamos a poner su sal. Sal de grano, además. Un poquito. Igual como sea su cantidad de ustedes. Y lo vamos a esperar a que se acabe de sazonar. Ahorita le vamos a poner un poquito de agua. Al gusto también. Si quieren espesito, pues espesito. Y si no, un poco aguadito. Ahorita le vamos a poner un poquito de agua. No está ni espesa. Ahora sí. Vamos a esperar a que comience el vino. Nuestro bistec con chipocles. Eriquitero, sabroso. Muy rico. Ya lo vamos a bajar. Y ya lo vamos a bajar. Para que lo probemos que tal nos quedó. Vamos a probemos que tal nos quedó. Ahora sí. Vamos a probemos que tal nos salió. Besaros. Nuestro bistec. con chipotle huele bien sabroso ¿qué tal nos salió? este chilito de este chipotle está pero bien bueno no está picoso ni en la pata está bien bueno bien sabroso ahora salió bueno pues ya acabamos de hacer nuestra nuestra receta espero les haya gustado no olviden de suscribirse y darle like de mi pueblo a su mesa nos vemos hasta en otro video